y y y y la chata y ¡Ahí va! 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 ¡Qué muestra le había hecho! ¡Muy buena! ¡ anymore vamos comenzar con un azul ¡Muá! ¡Muá! ¡, rápido, 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 rápido y rápido ¡Muá! ¡ случае comenta, rápido! ¡Muá! ¿Se lo van con el conejo o qué? ¿Qué muestra le ha hecho tú? ¡Va! 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 ¡Muy bien! ¡Va! ¡Va! ¡Muy bien chula! ¡Ven! ¡Ven bonita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Muy bien chula! ¡Muy bien! ¡Vamos bonita! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ven! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien chula! ¡Muy bien! Bonita. ¡Eh, chula! ¡ unders wasn't here! ¡Muy bien! ¡Eh, eh! ¿Qué humoso? Muy bien, chula. ¡Ven, ven, ven! ¡Chula bonita! ¡Eh, bonita! Muy bien, eh. Bonita. ¡Eh? ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Eh, bonita! ¡Muy bien! ¡Venga, ven! ¡Vamos! ¡Chula! ¡Eh! ¡Vamos, ven! ¡Venga! ¡~~ sorrow! ¡Chula bonita! ¡Eh! Son chula, buena. ¡Ven aquí, eh! ¡Chula bonita! ¡Eh! ¡Es que bonita! Ahí mi chula unita, eh. Unita, hay chiquitikami. Amo, amo, hanga, amo, hop.